y esto ya aquí está bueno muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien espero que la pandemia los haya tratado relativamente bien a pesar de todo lo mal que nos ha tratado en general esta charla a la que estamos invitando a toda la comunidad de astrónomos y astrónomas del país es una charla informativa una charla un poco dialogada entre ustedes y nosotros y es porque en la universidad de antioquia logró establecer un convenio con la universidad católica del norte en chile quienes tienen la potestad de un telescopio de un metro que está ubicado en la silla en antofagasta en el desierto de atacaba el convenio es un convenio que nos permite tener un número de noches al año ya les ahorita les amplio un poquito más de esto y la ventaja que tenemos respecto a el convenio no es solamente la posibilidad de hacer observación en un telescopio de un metro cual se encuentra en chile sino que tenemos la posibilidad la posibilidad de hacerlo de manera remota entonces el hecho de que se puede hacer de manera remota está relacionado con que nosotros desde acá tenemos la posibilidad de acceder a un instrumento que está a un nivel que es semi profesional ubicado en el desierto de atacaba que sabemos puede ser que tiene unas condiciones particularmente especiales para la astronomía y que tenemos acceso durante un periodo de tiempo que es relativamente interesante y que tenemos además las posibilidades de llevar esto en el futuro a unos convenios que puedan incrementarse y que sean cada vez con mayor facilidad más tiempo de observación en otros instrumentos etcétera etcétera entonces lo que hicimos desde el pregrado de astronomía particularmente en la universidad de antioquia fue abrir la posibilidad para que el uso de estos instrumentos ya les voy a contar cuáles son esté abierto para la comunidad de astrónomos y astrónomas del país y queremos darle una invitación muy especial a todos para que se unan con la universidad de antioquia y empecemos a hacer observaciones utilizando este equipo que tenemos a nuestra disposición la charla que tenemos entonces el día de hoy es una charla informativa porque estamos en este momento dentro de las fechas para recibir propuestas para hacer observación astronómica durante el segundo semestre del año 2021 y las iremos haciendo semestralmente para que de esa manera podamos ir obteniendo las observaciones que vamos a ir realizando con este instrumento el telescopio entonces como les decía es un telescopio de un metro está ubicado en el observatorio de la silla en atacama este fue el primer observatorio que se construyó de hecho allá en la silla es un observatorio que se construyó en los años 60 fue decomisionado a mediados más o menos de los años 90 y retomó comisión bajo una serie de sorbeis que se realizaron a principios de los años 2000 y viendo que todavía podía utilizarse se le dio la posibilidad a la universidad católica del norte a que bajo concesión completa a esta universidad se colocará nuevamente un conjunto de instrumentos y que se convirtiera este telescopio y este observatorio en un observatorio remoto quiere decir toda la operación de los instrumentos se va a realizar de manera remota en este momento el telescopio pues es un telescopio que tiene una apertura focal de 13.6 como les decía ahorita es un telescopio de los años 60 tiene una escala de resolución que es de aproximadamente unos 15 segundos de arco por cada milímetro y se encuentra en la actualidad con un instrumento que es un espectrógrafo que se conoce como espectrógrafo fideos que es el que está funcionando actualmente con el cual podemos hacer observación y es el llamado a propuestas de investigación que estamos haciendo en este momento y en un futuro cuando la pandemia nos permita vamos a poder instalar una cámara que es una cámara que adquirió la universidad de antioquia una cámara sd especializada pero que por motivo de pandemia tuvo que ser suspendido todo el proceso porque al igual que acá en colombia la movilidad en chile estuvo bastante restringida y todavía falta hacer las pruebas de laboratorio y mandar el instrumento a ser instalado en el en el telescopio colocar los computadores mira cómo funciona todo y abrirlo entonces para que la comunidad también pueda además de tener un espectrógrafo tener la posibilidad de utilizar una cámara que va a estar trabajando en el rango óptico vídeos también vídeos es el espectrógrafo que les estaba mencionando trabaja entre los 420 y los 800 nanómetros prácticamente coge todo el rango óptico del espectro electromagnético y es un espectrógrafo tipo fichel y eso tiene sus ventajas y sus desventajas para los que trabajan con este tipo de datos pero en general estamos hablando con un instrumento que es de calidad número uno que fue diseñado y construido e instalado por la universidad católica la universidad la puntificia universidad católica perdón en santiago y ellos son los que nos van a realizar todas las observaciones que vamos a estar proponiendo hasta que tengamos la posibilidad de nosotros tener el control remoto de los instrumentos desde acá desde colombia particularmente con una sala de control que se va a empezar a construir sino este mes el próximo mes en la universidad de antioquia donde va a haber un computador que va a estar destinado única y exclusivamente para el manejo del telescopio la adquisición de datos y el almacenamiento de datos lo que nos va a permitir entonces poder entre nosotros hacer las observaciones y tener control completo sobre lo que vamos a trabajar tu can uno entonces es el convenio que se construyó entre ambas instituciones es un convenio que tiene una duración tenía una duración de dos años ahora pues se ha dilatado debido a todos los inconvenientes relacionados con la pandemia y el cual le da a la posibilidad a la universidad de antioquia de utilizar 40 noches al año para la observación y en este en este observatorio utilizando cualquiera de los dos instrumentos que van a estar instalados en este observatorio pero que lastimosamente en el momento solamente cuenta con lastimosamente entre comillas es un instrumento que ya es bastante bueno pero lastimosamente lo digo porque no tenemos la posibilidad de utilizar la cámara ccd hasta un futuro que no sabemos cuál es esperamos que sea un futuro cercano la dirección de internet que encuentran en la página de abajo es una página de internet que diseñamos en la universidad para poder acceder a la información básica que tiene que ver con el observatorio en ella encuentran las referencias a los instrumentos que hay allí encuentran el aplicativo para poder enviar la solicitud la información que necesitan para hacer la solicitud de tiempo de observación y cualquier tipo de inconveniente pregunta duda que tengan también allí entonces van a encontrar los contactos de las personas que estamos encargados del proyecto y que podríamos tratar de resolver cualquier duda o inquietud que ustedes tengan durante todo el proceso de aplicación para tiempo de telescopio el único criterio realmente porque no sé realmente el criterio principal sino el único criterio es como decir la única condición que tenemos es que cualquier proyecto involucre a una persona de la universidad antioquia quiere decir que sea un proyecto de observación donde haya un profesor del pregrado de astronomía donde haya un estudiante bien sea de pregrado o de posgrado de la universidad que esté en astronomía para que en ese caso tengamos entre todos la posibilidad de adquirir un conocimiento unas herramientas unos datos que nos permitan a todos movernos hacia adelante como comunidad las noches van a estar separadas estas 40 noches al año que les mencionaba van a estar separadas de la siguiente manera los profesores de la universidad de antioquia tienen un conjunto de noches aparte por ser universidad anfitriona y ese número de noches es cuatro noches para cada uno de los profesores en momento somos seis profesores que estamos de planta en la universidad y el resto de noches quiere decir esos son 24 el resto de noches están distribuidas de tal manera que el resto de la comunidad de astrónomos tenga acceso al instrumento nueve de las noches en un equivalente de 72 horas están destinadas para investigadores colombianos y le vamos a dar prioridad si tenemos que empezar a hacer una selección dentro de los proyectos que nos lleguen a los investigadores colombianos que se encuentren trabajando en el país eso no quiere decir que los investigadores que estén por fuera tengan una desventaja respecto a los que están adentro sino que realmente lo que queremos con esto es incentivar a la comunidad de astrónomos al interior del país para que empecemos a hacer propuestas de observación porque con esto lo que estamos haciendo es construyendo un conjunto de facilidades observacionales que nos van a permitir en un futuro cercano poder acercarnos a otros instrumentos a otras instituciones a otro tipo de convenios que nos van a permitir a nosotros movernos un paso a la vez para tratar de construir ese observatorio grande que podemos llegar a tener en un futuro ojalá no muy 4 noches aparte de esas 9 que les acabo de mencionar van a estar destinadas para estudiantes del pregrado y el posgrado de la universidad de antioquia tratando que uno de los puntos fundamentales de todo este proceso que estamos haciendo con este convenio que estamos llevando a cabo tenga como una componente docente el hecho de que los estudiantes se acerquen a este tipo de instrumentos que es una práctica muy normal muy cotidiana en la comunidad de astrónomos usando además instrumentos que son semiprofesionales y que les van a permitir a ellos adquirir sus propios datos para en el futuro no muy lejano desarrollar sus trabajos de pregrado y posgrado con unos datos adquiridos no solamente con instrumentos de alta calidad sino con unos instrumentos que están ubicados en uno de los mejores sitios de observación de del mundo las tres noches finales de que quedan ahí son tres noches son tres noches que van a estar destinadas para estudiantes también de cualquier institución nacional quiere decir la utp la nacho en bogotá la nacho en medellín la uís la de nariño la de no sé todas las instituciones donde tengan estudiantes que quieran trabajar en astronomía que tengan un proyecto que les pueda llegar a parecer interesante y que vengan acá hagan una colaboración con un estudiante o con un profesor de la universidad de antioquia tienen también la posibilidad de acceder a este equipo a estos instrumentos y adquirir sus propios datos el cronograma de actividades que tenemos para este semestre fue el que yo creo que ya recibieron todos a través del correo electrónico el primer llamado el primer anuncio oficial perdón lo hicimos el 18 de febrero donde le contamos a la comunidad de astrónomos y astrónomas de todo el país todos aquellos que estén en la lista en las listas en general que en las que se difundió que existe esta posibilidad de colaboración que existe esta posibilidad de hacer uso de un instrumento muy particular muy importante ubicado en una zona del mundo donde sabemos que tenemos los mejores cielos en este momento entre realmente es entre el 2 entre el primero perdón de marzo y el 31 de marzo vamos a estar recibiendo todas las propuestas de observación que se quieran realizar con este instrumento les repito es una lástima que no tengamos la cámara ccd en este momento pero tenemos un telescopio de un metro con el cual podemos hacer uso de un espectrógrafo de muy alta resolución que nos va a permitir entonces hacer trabajos de ciencia con un conjunto de objetos bastante interesantes entre el primero y el 30 de abril dependiendo de la cantidad de propuestas que tengamos se va a conformar un un comité de alocación de tiempo de telescopio que es el cat que está ahí que es el que va a estar encargado de estudiar esas propuestas dado el orden en el que vayan llegando y se les va a asignar si cumplen las condiciones mínimas de observación se les va a asignar su tiempo de telescopio y en ese caso el tiempo de telescopio va a ser de manera remota para adquirir los datos que ustedes van a necesitar remotamente se le van a entregar a los investigadores de la propuesta y obviamente van a poder realizar su investigación entre el primero y el 15 de mayo se van a hacer la organización de noches quiere decir una vez el cat haya organizado todas las propuestas haya hecho la selección se va a construir el cronograma de observación y se va a enviar entonces a la universidad católica del norte quien es nuestro puente en ese caso con la pontificia universidad católica para que de manera remota ellos en las fechas estipuladas en las noches estipuladas a los objetos a los targets establecidos tomen los datos dadas las características de observación que ustedes vayan necesitando dependiendo de cada de los proyectos y entre el primero de junio y el 31 de diciembre se van a realizar las observaciones que hayan sido solicitadas y aceptadas la recepción de propuestas entonces está en este momento abierta se hace a través de un correo electrónico con un formulario que van a encontrar en este link que se le está compartiendo a ustedes en este momento a través de la pantalla que también lo encuentran en la página del del telescopio que creamos en la universidad de antioquia vamos a estar recibiendo entonces hasta las 23 horas con 50 23 horas con 59 minutos del 31 de marzo todas las propuestas las propuestas deben ser enviadas al correo electrónico mío durante el momento mientras construimos el correo electrónico del observatorio y simplemente deben enviar el anexo que ya les voy a mostrar cuál es el anexo y cuáles son sus partes y con un título de correo que diga solicitud tiempo tucán y el nombre del investigador principal que está haciendo la propuesta la plantilla entonces de observación es una plantilla que es muy sencilla pero una información muy básica nosotros lo que queremos es recopilar la información primero pues claramente de la persona que va a hacer las veces de investigador principal de la propuesta y cuál es su afiliación queremos saber si nos están enviando la propuesta desde desde la universidad de córdoba o si no la están enviando desde la universidad de tumba etcétera etcétera porque queremos ver como la comunidad de astrólogos y astrónomas van convergiendo todos hacia un punto en el cual podemos colaborar el segundo punto claramente son sus colaboradores y sus afiliaciones y tiene un superíndice que nos gustaría saber si son estudiantes o no recuerden que el único criterio que tenemos para esto es que haya una colaboración con una persona de la universidad de antioquia me imagino que se están pidiendo un tiempo de observación es porque en ese tiempo de observación ustedes tienen un objetivo de ciencia ese objetivo de ciencia queremos simplemente que le coloquen algún tipo de título a la propuesta y que nos hagan un pequeño resumen de media página para nosotros poder tener alguna idea rápida para que si nos llegan muchos muchas propuestas que es lo que esperamos entonces podamos empezar a clasificar las por diferentes temas las unas con las otras lo siguiente sería ya la información básica de la observación en la cantidad de tiempo de observación que están solicitando recuerden que las tenemos divididas en profesores de la universidad investigadores nacionales estudiantes etcétera etcétera les queremos que nos digan cuánto tiempo se van a cuánto tiempo van a utilizar de la observación el número de tarjeta perdón eso es un error mío en el formulario es el número de targets eso es cuántos objetos van a estar observando solamente van a observar uno porque quieren ver nada más una estrella o van a observar tres cúmulos etcétera etcétera cuántos van a ser los targets de su propuesta y contigo a continuación de eso van a encontrar una tabla donde deben diligenciar la información ahora sí un poco más concreta sobre cada una de las observaciones que van a solicitar donde entonces les estamos solicitando en qué fecha se debía hacer la observación el nombre del objeto que están observando cuáles son las coordenadas ojalá no las coloquen en j2000 el instrumento pues en este momento obviamente solamente a un instrumento que es vídeos pero en el futuro pueden utilizar o bien vídeos o bien la cámara la cámara ccd el nombre del investigador principal el tiempo de exposición tengan en cuenta que el tiempo de exposición no necesariamente va a tener en cuenta el tiempo de los overheads es ese tiempo en el cual hacemos la calibración etcétera etcétera ustedes pueden hacer un estimativo de él y lo pueden colocar en el tiempo total de observación no necesariamente en el tiempo de exposición porque desde el tiempo en el cual el instrumento está directamente haciendo la observación necesitamos que nos indiquen cuál es la señal ruido mínima que deben alcanzar para poder lograr los objetivos de ciencia que están proponiendo cuál es la magnitud de cada uno de los objetos o del objeto que vayan a observar esto es importante porque eso tiene correlación con la columna siguiente que las condiciones de luna las condiciones de luna es mi objeto tiene una magnitud de 5 y alterna magnitud de 5 puede haber una luna llena y no interferiría dentro de mi observación pero es importante que quede claro eso en la magnitud de él el objeto que van a observar y en las condiciones de luna la masa de aire máxima es aquella relacionada con el zinc de la observación aunque estamos en chile y estamos en atacaba sabemos que hay unas condiciones de zinc que nos pueden llegar a afectar la observación y puede requerir un zinc particular y cualquier otro requerimiento particular que necesiten o que crean ustedes es importante mencionar dentro de la observación una vez todo eso que ha establecido necesitamos que nos cuenten que hagan una especie corta porque es de máximo dos páginas de una justificación científica de por qué es importante ver este 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 target que están tratando de observar qué es lo que esperan encontrar con él entonces es un poco ese resumen que había en la diapositiva anterior y extenderlo un poco para que nos puedan contar qué es lo que se quiere hacer cómo se está haciendo etcétera etcétera claramente todo esto funciona más o menos igual que no funciona en cualquier observatorio a nivel mundial esto tiene unas restricciones de confidencialidad esto no es que ustedes envían una propuesta y nosotros se la negamos y pablo cuarta si yo nos vamos hacemos la misma observación con el mismo objetivo de ciencia claramente algunas condiciones y unas restricciones particular dentro de todo esto y es porque queremos obviamente ofrecerles a ustedes la posibilidad de utilizar esto a nivel profesional estamos hablando con científicos estamos hablando con gente responsable y entendemos que ustedes también hacen parte de este grupo y nosotros hacemos parte de ese grupo dentro de la justificación científica seguramente utilizaron alguna bibliografía particular y esa bibliografía particular pues se debería quedar anotada dentro de la propuesta y es importante saber si las observaciones que están solicitando ya han sido realizadas por otros instrumentos en otras en otras instalaciones porque es esto importante porque si ustedes van a solicitar tiempo para medir no sé la la velocidad radial de el cúmulo ngc 2808 pero esto ya ha sido hecho por instrumentos que son mucho mejores y los datos son públicos pues podríamos tratar de referenciar más bien al investigador principal hacia ese tipo de datos y permitir que el tiempo que se vaya a utilizar en ese tipo de observaciones se pueda utilizar por otras que de pronto puedan ser complementarias o que le sirvan a otro tipo de investigadores las especificaciones básicas entonces como les decía de videos es un espectrógrafo de alta resolución tiene una resolución entre 42 mil y 43 mil va a cubrir prácticamente todo el espectro electromagnético en el rango visible va desde los 4 mil hasta los 8 mil amstrong en este momento ya existen resultados observacionales con este instrumento los invito a que lo revisen a través de la página o que busquen el instrumento particularmente para que una vez se encuentre el instrumento vean cuáles son las capacidades que tiene este instrumento y es un equipo que seguramente en el futuro va a ser instalado en otros telescopios y que en este momento está a nuestra disposición para utilizarlo de manera directa está diseñado principalmente para medir velocidades radiales entre 5 y 10 metros por segundo creo que los últimos resultados mostraban que era bastante eficiente en los 10 metros por segundo y fue diseñado principalmente para la detección de exoplanetas pero no son los únicos objetivos de ciencia en los cuales puede estar enfocado fideos pero tenía un objetivo particular de ciencia y ese objetivo entonces estaba relacionado con los exoplanetas pero como les decía ustedes lo pueden utilizar para una gran cantidad de otros objetivos de ciencia como por ejemplo la determinación de las edades de estrellas en la galaxia el estudio de las velocidades radiales en estrellas binarias los ambientes circunestelares que están en este momento siendo bastante estudiados el monitoreo de erupciones en estrellas masivas o las composiciones químicas en diferentes tipos de estrellas entonces si bien el instrumento tenía un objetivo particular los invitamos a que no piensen que ese es el único objetivo de este instrumento sino que realmente abran el abanico de posibilidades y lo utilicen para la gran cantidad de cosas que puede trabajar el instrumento al ser un instrumento ah bueno acá les teníamos una lista de los artículos en los cuales ya se han realizado observaciones con este instrumento muchos de ellos han utilizado este instrumento en la compañía con otros telescopios más grandes para hacer las medidas que han realizado entonces si tienen algún tipo de inquietud pueden recurrir a esta presentación donde encontrarán el link a todas las páginas perdón a todos los artículos que han utilizado el instrumento yo creo que hasta aquí llega como la parte donde quería contarles un poco por encima lo que queremos que se haga lo que tenemos a disponibilidad para ustedes un poco sobre cómo es el proceso de envío de las propuestas recordarles que esto simplemente es un convenio de la antioca pero que la idea es que lo utilicemos todos en la comunidad científica entonces quienes queremos perdón abrir el espacio para responder las preguntas que les puedan surgir a partir de lo que podría o creen ustedes que podría ayudarles para escribir sus propuestas de observación y enviarlas durante este mes bueno, inicio yo Esteban, si te parece claro que si Armando, por talos bueno, pues felicitaciones por el proyecto y parte de lo que ha sido también el pensamiento de la comunidad en Bogotá es poder tener de pronto el uso de instrumentos ya instalados que facilitan en un momento dado la inversión en instrumentación de alta tecnología y pues aquí nos vamos acercando a ello las preguntas están un poquito en la metodología había un link que mostraba que podían ser estudiantes, que podían participar de estudiantes pero ahí también entra la condición de que si es un estudiante que no es de la Universidad de Antioquia tiene que ser un proyecto que vincule a un profesor de la universidad o puede ser un proyecto que va con un estudiante de la Universidad de Antioquia van los dos en el proyecto puede ser con otro estudiante de la Universidad de Antioquia no hay ningún problema realmente Armando la idea con eso es aprovechar al máximo lo que logramos con este proyecto y es el hecho de tener ese instrumento y todo lo que podamos aprender de él, todo lo que podamos utilizarlo toda esa información la idea es dejarla a toda la comunidad que la utilice entonces si por ejemplo es un estudiante de la Universidad de Tunja quien quiere solicitar tiempo lo puede hacer a través de conversar con otro estudiante de pregrado o de posgrado de cualquiera de los dos dentro de la Universidad de Antioquia o con un profesor de la Universidad de Antioquia de la Universidad de Antioquia correcto, muy bien otro punto, las observaciones van desde junio a diciembre desde julio a diciembre sí, correcto digamos en el caso tú mencionabas tiempo de exposición pero digamos si uno el tiempo cubre exactamente lo que sería el objeto de estudio o también cubriría otros tiempos que van con de pronto tomar lámparas tomar espectros de cielo de cielo y otras imágenes que en momento dado forman parte de una investigación entonces no sé cuál tiempo es el que una especie correcto, te voy a colocar nuevamente la diapositiva donde está déjame yo te voy a compartir acá nuevamente ok, acá en pantalla entonces nosotros le estamos pidiendo el favor que coloquen dos tiempos el que está en el numeral A de la solicitud de observación que es el tiempo total de observación en ese tiempo de observación es donde queremos que hagan la inclusión aproximada de eso que estás mencionando que es la calibración con lámparas la parte del bias del PLAT etcétera, etcétera que es el tiempo que se conoce como el overhead ese tiempo uno lo puede estimar aproximadamente como 1.5 1.5 es mucho yo creo pero uno lo podría subir como una especie de 20-30% colocándolo un poquitico más allá en la tabla por el contrario se te pide el tiempo de exposición el tiempo de exposición ese sí no debe tener en cuenta cuál es ese tiempo del overhead quiero decir yo necesito alcanzar una señal ruido de 100 y para alcanzar la señal ruido de 100 el telescopio debe estar mirando a mi objetivo durante 30 minutos entonces el tiempo de exposición es el tiempo directo de observación del objeto el tiempo de observación que es el del numeral A es el tiempo que tiene en cuenta el tiempo de exposición más el tiempo de calibración Esteban puedes poner por favor la última diapositiva la última 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 si esta no hay otra salte y vuelve a entrar un segundito ah sí perdón acá está aquí la están viendo ya perdón que no la había visto en esta diapositiva perdón Germán si vas a decir algo no sé no 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 dale dale listo perdón esta diapositiva es la figura número 8 del artículo donde se sacó a la comunidad científica el instrumento Fideros en esta gráfica que ustedes ven acá encuentra en el eje X el tiempo de exposición en el eje Y la señal ruido y las diferentes líneas rojas que ustedes observan están relacionadas con diferentes observaciones de objetos para diferentes magnitudes entre 6 y 12 magnitudes entonces lo que le estaba diciendo ahorita a armando es en la tabla donde deben diligenciar los datos específicos y las fechas para las observaciones de cada uno de los objetivos que vayan a tener en la observación en la tabla se les pide el tiempo de exposición es el tiempo directo al objeto no tiene en cuenta el tiempo de calibración ustedes pueden utilizar esta tabla para hacer el estimativo de cuánto es el tiempo de exposición que necesitaría para una magnitud específica si quieren alcanzar una señal ruido dada por ejemplo voy a hacer más despacio yo tengo una estrella que tiene una magnitud 10 y necesito una señal ruido de 10 como mínimo para poder lograr mi objetivo de ciencia entonces dentro de esta gráfica yo lo que tengo es esta es la línea de magnitud 10 esta que ustedes ven acá y yo necesito una señal ruido de 10 entonces eso quiere decir que el tiempo de exposición es de aproximadamente unos 700 casi entre 700 y 800 segundos de tiempo de exposición y ese es tiempo de exposición directa al objeto si yo quiero calcular si yo quiero calcular el tiempo de observación yo multiplico eso por 1.2 el 20% del tiempo quiere decir que el tiempo de observación que realmente nos estamos gastando es de 960 segundos entonces 960 segundos eso es 16 minutos 16 minutos 16 minutos de observación entonces cuando estamos haciendo la tabla cuando la estamos diligenciando vamos a utilizar esta gráfica para calcular el tiempo de exposición y simplemente hacemos una corrección para el tiempo total de observación y si yo tengo diferentes observaciones quiere decir yo tengo que observar la misma la misma estrella la misma el ejercicio que acabo de hacer la tengo que observar una vez en julio una vez en agosto una vez en septiembre una vez en octubre una vez en noviembre y una vez en diciembre entonces realmente lo que tengo es que mi tiempo de observación es 16 por 6 veces que la voy a observar pero el tiempo de exposición de cada una de esas observaciones es el mismo y son los mismos 800 segundos que teníamos ahí no sé Armando si te contesté la pregunta no es claro que esta imagen fortalece la hora de estimar tiempos digamos porque la experiencia en hacer correctas observaciones no es que sea muy amplia lo único aquí también importante es estos entran dentro de la cola de observaciones me imagino que también era un criterio para lo que se llama la observación de oportunidad es decir habrá momentos en que uno podría decir mira hay un objeto en ese momento lo podremos solicitar o no es un punto de veces de las circunstancias que se amerita porque apareció por decir algo un evento no sé si eso está contemplado o no pues eso no está directamente contemplado pero no está completamente sacada la posibilidad mientras mencionabas se me ocurría por ejemplo que en el caso que eso llegase a suceder vos por ejemplo le decís a Pablo Cuartas o a mí o a Germán ve tengo esta posibilidad este objeto salió estamos fuera del tiempo de llamado de propuestas que tienes tiempo para hacer la observación y nosotros como nosotros no estamos dentro de el rango de propuestas que se está solicitando en este momento nosotros tenemos un poquito más de discrecionalidad al respecto entonces nosotros podríamos hacer la observación con tiempo de nosotros directamente claro esto esto tiene un pequeño bemol y es que nosotros como no tenemos todavía el control remoto del instrumento tenemos la desventaja entre comillas que nos toca solicitarlo para que lo hagan allá entonces si es por ejemplo no sé que supongamos que la noche de hoy explota una supernova en Andrómeda y vos decís Germán necesito hacer esta observación ya lo más seguro es que no lo vamos a poder hacer la ventaja con esto es que la podemos hacer de pronto mañana o pasado mañana cuando le enviamos un correo de observación urgente a las personas en Chile que nos hacen la observación sin embargo dependemos de ellos todavía durante esta primera etapa de todo el proceso una pregunta adicional Esteban a veces por la poca experiencia no se estiman bien tiempos hay un control allá en el telescopio para decir mire esta solicitud está tan errada que nosotros no vamos a utilizar el telescopio ¿cómo se filtra eso? porque he conocido casos en que en que se estiman tiempos que en verdad el asumo de de trabajo el que está lleno del telescopio dice esto no se puede hacer no sé qué pasa allí realmente tiene que ser algo un poco salido de los cabellos para que para que eso llegase a suceder porque el hecho de pasar primero por una persona que si bien no tiene experiencia sabe un poco de astronomía entonces pues ese es como el primer filtro el segundo filtro es que tenés un colaborador en la universidad de Antioquia y entonces los colaboradores también te pueden de pronto hacer el llamado a atención como pero esto sí es por este lado de pronto así en este momento tiene que ser algo muy extraño para que en Chile nos digan que eso no tiene sentido pues que por ejemplo podría suceder que un estudiante de pronto que no tiene la experiencia diga yo quiero observar la estrella A pero la estrella A no se presta para observaciones en el segundo semestre sino en el primer semestre entonces pues claramente como el telescopio no se puede pegar contra el piso pues si a todo el mundo se le pasó por alto ese pequeño detalle seguramente en Chile nos van a decir pues no la podemos hacer en este momento porque eso se observa durante el primer semestre del próximo año y no durante este pero yo creo que son casos muy excepcionales en los que llegaría a suceder Esteban, me importa que habrá un equipo evaluador de solicitudes de tiempos para que dé como un primer aval y dice no, la propuesta está bien y cuando llegue a Chile pues no vamos a tener problemas Claro, correcto ¿Ese equipo técnico en la Universidad de Antioquia? Sí, pero ese equipo técnico no va a estar solamente compuesto por personas de la Universidad de Antioquia el equipo técnico tendrá participación de la Universidad de Antioquia pero también tendrá participación de personas fuera de la Universidad de Antioquia y es el comité de alocación de tiempo de telescopio, se llama eso, es el que estudia la propuesta Sí, ya lo he presentado, no me acordaba Eso no, está bien, pero supongamos que a ellos también se les pasó en este momento en Chile no nos hacen revisión científica de la propuesta la única revisión que nos hacen es una revisión técnica y podría llegar a darse el caso, supongo que no va a ser así y espero que no va a ser así pero yo creo que la revisión técnica va a quedar en el comité que vamos a formar Y una última pregunta, Esteban, para poder dar la posibilidad a los demás ¿El tiempo de uso de estos datos es igual que cualquier observatorio, digamos estándar ¿Un año de exclusividad para el uso de los datos? Es un año de exclusividad para el uso de los datos, que es lo que les mencionaba hace también un rato y es que vamos a tratar de establecer unas políticas básicas similares a las que tienen en otros observatorios que tienen que ver con la privacidad de los datos durante un año que tiene que ver con la propiedad intelectual de las propuestas ese fue el ejemplo que les puse que si Armando manda una propuesta y Pablo hace parte del comité y tumban la propuesta por X o Y razón y no recibe tiempo de telescopio pues las personas del comité no pueden utilizar la misma idea para pasar una propuesta esto es como lo normal en otros observatorios y no tendremos por qué hacerlo diferente y en Chile también nos están asegurando lo mismo quiero decir, las personas que van a hacer las observaciones por nosotros saben que no pueden tomar nuestras propuestas para hacer ellos las observaciones allá por separado Bueno Esteban, por el momento te dejo ahí para otras preguntas y si hay algo te vuelvo a consultar Muchísimas gracias Armando por tus preguntas ¿Alguien más tiene preguntas? A ver, los estudiantes anímense además anímense a buscar proyectos interesantes hay que empezar a usar el telescopio esa es la idea la idea es que hagamos lo posible por hacer uso de FIDEOS que es un excelente espectrógrafo pues no es un espectrógrafo de ultra alta resolución pero tiene una buena resolución es del orden de R43.000 se pueden digamos hacer buenas observaciones de velocidad radial por ejemplo pensando en planetas extrasolares y obviamente pues recuerden que la idea para ustedes como estudiantes es que puedan desarrollar por ejemplo sus proyectos de trabajo de grado con datos propios tomando sus propios datos con un telescopio de un metro en Chile yo creo que en principio esto va a ser muy expedito sobre todo pues pensando en lo que Armando estaba diciendo ahorita la idea es que hagamos uso del tiempo que tenemos en este telescopio de un metro de la forma más eficaz y más eficiente y que podamos ya como digamos comunidad de astrónomos colombianos empezar a trabajar en un telescopio grande digamos en principio sin necesidad de solicitar datos o de estar esperando a que los datos queden libres en otros observatorios que es lo que normalmente hemos hecho durante muchos años porque yo sí creo pues que es fundamental enriquecer el trabajo observacional que hasta ahora pues no habíamos tenido digamos la opción directa de observar y esta es una oportunidad gigante me parece muy triste que no haya más personas de otras universidades yo te agradezco enormemente Armando que estés aquí en la reunión y que obviamente el observatorio siempre ha estado muy interesado porque además siempre yo sé que hemos tenido desde que yo estaba ya metido la idea de tener un telescopio para poder hacer nuestras propias observaciones y yo creo que esta es una oportunidad gigante entonces la invitación obviamente es que tú y los profes del observatorio y los estudiantes del observatorio pues propongan y hagan uso del espacio que tenemos aquí con el Tucán 1 ese de Tucán 1 lo alimentamos nosotros como proyecto pero obviamente el telescopio se llama telescopio de un metro de la silla pero a mí me parece importantísimo obviamente que hagamos uso de esta opción la sala de control está digamos en proceso de organizarse dentro de la universidad es parte de un proyecto grande que tenemos la Facultad de Ciencias y esperamos que durante este primer semestre si es posible y los dioses del Olimpo lo permiten la sala esté ya montada en la universidad de tal manera que nosotros podamos tomar digamos control directo del telescopio cuando nos corresponda y cuando nos lo permitan pero mientras tanto el FIDEOS que es el espectrógrafo está a disposición a través obviamente de la Universidad Católica entonces la invitación es a que nos pongamos las pilas los estudiantes acérquense a nosotros a Esteban, a Juan Carlos, a Germán, al profe Ignacio, a Jorge, a mí y diremos qué opciones hay de usar este telescopio de un metro para que ustedes tomen sus propios datos y trabajen en eso en sus trabajos de grado y obviamente armando para los profes y estudiantes del observatorio pues esto es una oportunidad inmensa que no podemos dejar de aprovechar Sí, Pablo, pues para comentarles el viernes pasado hice una reunión interna de los docentes del observatorio de la presentación de la propuesta y de hecho pues ya interés he mirado ahora el acceso a los documentos es decir, me gustaría tener como la copia del documento si se puede para que puedan acceder a los datos técnicos especialmente Giovanni Giovanni se vio interesado en que era una oportunidad de fortalecer algunos de nuestros trabajos en maestría entonces, claro nuestro interés sí es porque en parte es el proyecto proyecto a futuro de toda la comunidad que si tener un telescopio resulta ser costoso y bastante poco sostenible financieramente si empezar a acceder a instrumentos es como la estrategia segura Les iba a decir muy rápidamente que el enlace con un PDF que es pues facsímil de esta presentación que hizo Esteban ahorita la acabo de poner por el chat pero para las personas que están viendo esta grabación después la vamos a poner en YouTube va a estar el enlace en los en cómo se llama, en la descripción para que puedan acceder al documento con las especificaciones técnicas y pues les pedimos el favor también Armando y estudiantes y demás personas que estén viendo esto que compartan la grabación también y que compartan el documento con las personas interesadas porque pues entre más propuestas recibamos pues la calidad de la ciencia que va a salir va a ser pues más alta Sí, como les decía la idea es invitarlos a todos a que hagamos uso de este instrumento es de verdad algo bastante bueno para la comunidad y yo creo que el buen uso y el buen uso que me refiero a la gran cantidad de propuestas va a mostrar que la posibilidad de acceder a otros instrumentos que puedan ser de mayores capacidades con otros convenios y uniéndonos todos en la comunidad va a ser muchísimo más fácil de lo que pensamos Estoy de acuerdo Esteban y eso es como el objetivo adquirir la experiencia con estos instrumentos ya tenemos porque unas muy buenas colaboraciones a futuro implicaría tener información muy competitiva probablemente con otros instrumentos en Chile Chile había propuesto algunas veces poder utilizar su 10% en grandes instrumentos solo que faltaba que los atomos colombianos como que se motivaran pero también con la sapiencia de que se puede hacer entonces esto es ir aprendiendo en el proceso Correcto, este es el primer paso que tenemos que dar Y esa es la idea Armando lo que pasa es que obviamente si queremos instrumentos más grandes pues la inversión es mucho mayor pero aquí estamos dando los primeros pasos y yo creo que esto va a ayudar a afianzar la colaboración y la cooperación entre nosotros de tal manera que después podamos pensar en proyectos más grandes y apuntarle a BLT, a Subaru a otras cosas grandes que hay en Chile y obviamente que por ahora no tenemos mucha opción de apuntarle pues o de acceder a este tipo de facilidades pero tenemos que hacer escuela digamos que esa es la función de este proyecto y de este convenio que estableció la Universidad de Antioquia con la Católica y es hacer escuela que nos ha hecho falta pues durante mucho tiempo y yo creo que es el momento de empezar a trabajar juntos yo creo que es una buena opción Yo quiero preguntar disculpame Armando yo hago un acote sobre lo que acaba de decir Pablo y es que creemos que esos instrumentos y esas facilidades están un poco más allá de nuestras capacidades y nuestros alcances pero es más importante lo otro que dijo Pablo y que también lo dijo Armando en este momento necesitamos hacer escuela porque ya hay conversaciones con otras de esas facilidades y están muy interesados en que nosotros participemos y los costos no son tan elevados pero necesitamos hacer escuela y necesitamos que la comunidad sea una más para que eso salga muy fácil Sí, Esteban y Pablo y todos la pregunta iba hay una siguiente fase de inversiones es decir, para seguir creciendo tú hablas de una cámara adicional que se le instalaría es decir, en el proyecto de inversiones al futuro ya hay un plan de trabajo y una posible unión de esfuerzos para eso no sé Está planteado de esa manera y de hecho, sí sin llamarlo como escuela nosotros teníamos esto como nuestra primera fase de proyecto pero claro, la pandemia nos movió un poco el piso para todo lo que queríamos hacer y queríamos mostrar de tal manera que pudiéramos llevarlo a la siguiente fase de hecho, la siguiente fase tenía que haber sido para este año pero como les decíamos en el correo cuando se enviaron los correos de invitación a esto a mediano plazo ya hay conversaciones para instrumentos y facilidades de tamaño ya profesional pero necesitamos que esto funcione y lo otro es de verdad aunque no parezca es mucho más sencillo de lo que parece y armar, de pronto el observatorio podría buscar a través de sus proyectos internos digamos financiaciones de apoyo claro sí, sí, por eso o sea, es que la idea con eso Armando es sí, rotundamente sí pero para poder buscar esas financiaciones de apoyo este proyecto cuando lo pensamos nosotros tenía una base y es mostrar los resultados para que cuando ustedes vayan a buscar esa financiación puedan decir vea que sí funciona ya lo hicimos necesitamos dar el siguiente paso sí, y lo que tú decías es que la Cámara CCD ya se compró de hecho, digamos que la Cámara CCD fue el case de la Universidad de Antioquia en este convenio esa Cámara es de la Universidad nosotros, pues nosotros la Facultad de Ciencias y la Universidad hizo un esfuerzo importante una inversión grande en comprar una Cámara CCD y obviamente esa Cámara CCD pues tenía que llegar a Chile y ellos instalarla en el telescopio de un metro porque el telescopio solo tenía el FIDEOS que es el espectrógrafo pero no tenía Cámara entonces digamos que nosotros metimos como case para entrar en la sociedad la Cámara CCD la Cámara está está en Chile pero se ha retrasado mucho la instalación y la puesta digamos a punto porque obviamente la pandemia no ha permitido trabajar mucho in situ y se están haciendo pues tienen que hacer una cantidad de pruebas y de ajustes etcétera etcétera para la instalación de la Cámara pero esa fue la parte que digamos la Universidad de Antioquia puso como entrada al consorcio del telescopio de un metro pero a partir de aquí la idea es prolongar en lo que se pueda la utilización de este telescopio de un metro que requiere obviamente recursos porque esto hay que pagárselo pues hay que pagarle un alquiler a la ESO a la a la European Southern Observatory que es el dueño del telescopio son los dueños del telescopio entonces básicamente el telescopio está alquilado está alquilado a la Universidad Católica pero entonces la Universidad Católica llamó a unos socios que son la Universidad de Chile Esteban el Fideos es de la Universidad de Chile ¿cierto? la Pontificia de la Universidad de Chile y la Universidad de Antioquia que puso la CCD entonces esta sociedad digámoslo así está funcionando por ahora mientras el telescopio de un metro siga digamos en en está concedido a la Universidad Católica pero se requiere ir renovando y eso obviamente requiere de recursos y de algún costo entonces claro la Universidad Nacional y el observatorio son bienvenidos a ser parte del club siempre pues esto es la primera digamos la primera el primer paso de invitación y cualquier recurso que las universidades del país y la comunidad astronómica colombiana quiera invertir en este tipo de cosas pues es bienvenido siempre solo una pregunta la cámara tiene que estar instalada para que todo ya quede funcionando con el espectrógrafo y todo no 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 la cámara en este momento no está instalada prácticamente por cuestiones de pandemia el instrumento el fideos el espectrógrafo en este momento es completamente funcional y de hecho ambos son autólogos en su funcionamiento quiero decir cuando se instale la cámara cada uno tendrá su computador de control solamente se cruzan en el manejo del movimiento del telescopio pero cada uno funciona independientemente lo que pasa es que no pueden funcionar al mismo tiempo no pueden ser simultáneos claro porque el splitter no funciona simultáneo pero es la única restricción en este momento cuando nosotros invitamos a la comunidad a participar es porque ya fideos está funcionando o sea por ahora Armando podemos hacer espectroscopía pero no podemos hacer fotometría lo que nosotros queremos es que ojalá pero eso depende de tiempos que no dependen de nosotros es que en el 2022 1 o 2 se haga este mismo call for proposals pero ya con la posibilidad de hacer fotometría para la CCD exacto por ahora solo podríamos hacer espectroscopía con el fideos y en el futuro mediano cuando la cámara esté instalada y funcionando hacer fotometría pero la cámara ya está en Chile o sea la cámara está en una oficina de la Universidad Católica del Norte está ya desde el año pasado ya hace casi dos años pero obviamente pues no hemos logrado hacer todo lo que hay que hacer e e instalarla pero esa es la tarea pues digamos este año de la Universidad Católica pero básicamente ya podemos usar el telescopio usando el fideos pues de parte del observatorio pues agradeciendo a la Universidad que ya está ya tenga este proyecto en su fase de ejecución estamos ya en fase de ejecución no de planeación sino de ejecución y hablando con Giovanni ahora por el chat me dice que ya él está construyendo una propuesta que también con Danilo allí en la Universidad de Antioquia estarían presentando para unos tiempos de observación en estrellas en variabilidad de estrellas y yo creo que va a ser uno de los primeros proyectos que se va a arrancar maravilloso que bueno y no vemos la hora que nos empiecen a llegar todos los proyectos excelente y de nuevo la invitación chicos a los estudiantes que están aquí es a que ustedes se acerquen a nosotros y empecemos a pensar en trabajar con el telescopio ese telescopio fundamentalmente la idea que tuvimos Esteban y yo desde el principio con esto era para que ustedes lo usaran la universidad pues lamentablemente por muchas circunstancias no ha podido establecer un observatorio permanente tenemos pues el del ITM que usamos digamos prestado etcétera pero esta es la opción de observatorio que tenemos en este momento en la Antioquia y entonces a Angie que está por ahí conectada a Jero Pablo que estás regresando al pregrado a todos hay que empezar a usar el telescopio ese por ahora es el telescopio de la universidad como dijo Esteban las horas están abiertas para la universidad de Antioquia pero de verdad que es una prioridad o sea los estudiantes es una prioridad altísima o sea si hay competencia por esas horas la prioridad se le va a dar principalmente a proyectos de estudiantes entonces por favor tengan eso en cuenta y lo comentan también si en algún momento aparece el tema con la demás comunidad de estudiantes comenten que es una oportunidad buena porque hay prioridad para que los estudiantes puedan hacer sus observaciones bueno yo creo yo creo que si no yo creo que si no hay más preguntas entonces podemos no hay más no hay más que no hay más